Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este flash informativo a través de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 20 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en las principales noticias del día de hoy, la S. Moreno y Clavijo nos confirmó que dos de los heridos que se encontraban en el Hospital San Antonio de Tame, uno fue trasladado al municipio de Saravena y el otro fue trasladado a un hospital en Bucaramanga, en Santander. Dos de las cinco personas heridas en la masacre que sucedió el pasado domingo en el área rural del municipio de Tame fueron remitidas a dos centros asistenciales de alto nivel del país. La S. Moreno y Clavijo le hace seguimiento a los pacientes remitidos. Los cinco pacientes ingresaron al Hospital San Antonio de Tame. Fueron dos niños, una niña de 10 años, un niño de 9 años, un adulto de 32 años que se remitió al Hospital San Antonio de Tame por la gravedad de las heridas del impacto de arma de fuego. Ese paciente le comento que hemos hecho el seguimiento porque pues estar pendiente de los pacientes que remitimos es una de nuestras prioridades y obligaciones. El paciente hoy fue aceptado a ser remitido a un hospital de tercer y cuarto nivel de complejidad por la gravedad del estado de salud de ese paciente. Según el director de la S. Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, una mujer que salió ilesa, se le hace acompañamiento psicológico. La otra, una señora de 29 años de edad, salió ilesa de ese atentado afortunadamente y se le ha dado manejo al igual que todos los pacientes por psicología y trabajo social para garantizar esa continuidad y que estos pacientes quedaron muy afectados psicológicamente. La verdad, ha sido un proceso de trabajo psicológico y acompañamiento por la S. Moreno y Clavijo. El funcionario del gobierno departamental dijo que una mujer que recibió una herida de bala en una de sus piernas fue remitida al Hospital del Sarare. La otra paciente de una herida en una de sus extremidades superiores fue remitida el día de hoy al Hospital del Sarare para garantizar una atención más complementaria porque pues este impacto siempre le afectó su mano. La S. Moreno y Clavijo solo le hace seguimiento a las personas heridas que fueron remitidas a otros hospitales donde se encuentren. Hasta el momento nosotros le estamos haciendo seguimiento ya, salida, se le dio a los pacientes, se le está dando seguimiento por psicología y acompañamiento a las familias. Ese es el trabajo que está haciendo porque pues uno se remitió, la otra señora salió ilesa, la otra señora del impacto arma de fuego se remitió y los dos niños se le dio salida porque pues no tenía, afortunadamente tenían solo laceraciones de tal vez a la salida del carro, se rasparon y se cortaron, pero no era nada grave, afortunadamente se le hizo el seguimiento por psicología ya solamente a eso. La red hospitalaria que tiene en estos momentos, la S. Moreno y Clavijo, fue pieza clave para poder atender las personas que resultaron heridas en esta masacre. Sí, tenemos afortunadamente una red en todos los cinco municipios del departamento de Arauca y enviamos una ambulancia, la más cercana a la de Filipinas y se envió hacia ese territorio buscando porque no sabíamos el sitio exacto del suceso y llegamos a atender esta calamidad a lo más pronto que pudimos, la verdad. Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Saravena y el que se encontraba en el hospital del Sarare fue trasladado a un hospital de la ciudad de Bucaramanga.